¡Hola! Cabrón Ha muerto Metemos esto para absorber más bombas Las bombas son útiles, son útiles, la verdad Por aquí hay sangre Voy a poner a esa planta o... Nos volvemos aquí chavales Mira donde la cinta Donde estamos ahora mismo Está mal eh, está mal nuestro amigo Se muere, se muere, se muere 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 Se ha muerto No se muere No se muere, no se muere No se muere No se muere No se muere parecida a los Resident Evil anteriores, ¿sabéis? Entonces ella hizo aquí... Hostia, lo del vídeo. Lo del vídeo, chavales. Lo del vídeo. Lo que vimos al principio, ahora vamos a empezar. No te perdes. Olvida que te has conocido. Te debes. Te perdí. Te perdí. Te perdí. Te perdí. No, solo te perdí aunque encuentras a ti. No te metas. Olvida que te has conocido. Olvida que te has conocido. O sea que ella estaba en Umbrella o donde esté, porque aquí no ponen a poco nada que sea Umbrella, pero puede ser Umbrella, supongo, por supuesto. Lo que le dijo a Ethan es que no se meta, básicamente. Todo infectado, todo infectadísimo, chavales. ¿Qué cojones? Le pego con cuchillazo ahí. Que mal rollo, chavales. A ver, a ver, a ver, ¿qué coño va a pasar ahí? Lol, lol, lol. El barco se fue a la mierda, eh. Y acabó en el mar de ella, bueno, se la llevó Ebi. Todo estaba en el mar, no estaba en el pantano, así que se la llevó a través del agua, no sé, una cosa muy rara. No sé ni cómo llegó el barco allí. Cosas muy extrañas, la verdad. Y después de esto, ¿qué ocurrirá? Hmm. Vamos a ver qué ocurre. Falta de carga eterna un poquito aquí, pero bueno. Ay, Dios mío, tío. Está... Esto es muy tenso y está apuntado a acabar, eh. Está cerca. Del final, digo. De los Bakers los hemos despedido ya. O sea, no están, podemos decir. Madre mía, la pantalla de carga eterna, eternísima, eh, madre mía. En este vídeo no he bebido Coca-Cola, eh. Ahí va, qué miedo. ¿Te acuerdas ahora? Sí, sí, Evelyn. Me acuerdo. No tenemos que ser una familia como antes. No... No somos una familia. Nunca fuimos una familia. ¡Nunca seremos una familia! ¡Nunca seremos una familia! ¡Entonces ya no te necesito! Qué cabrona, eh. Qué mal rollo da, eh. Es que es malvada la tía, es malv... Malvuda, malvuda. Es malvada, tío, es malvada, no sé. No, 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 da mucho miedo. Vamos a guardar. Quiero ver cuánto llevamos de vídeo. Yo creo que lo puedo mirar un momentito. No, no sé cuánto llevaremos, pero bastante. Aún no lo vamos a dejar, aún no. Vamos a esperar un momento, esperar un momentillo. Seguimos... Seguimos... Vamos a avanzar un poquillo, a ver qué ocurre. ¿Qué hay aquí? Oh, esto que antes no encontraba, tío. Lo voy a hacer hasta un delicamento ya, tío. Que yo no me la juego. Vale, un ascensor. Esto que es. Se ha llevado todo. Necrotoxina. Necrotoxina. Tox... E... Destro... Vale. Destruye el... El... Destruye... Cojones. Destruye los... La... No. Las células de tejido muerto... Algo así. No entiendo. Se han llevado esas necrotoxinas. Se han llevado esas necrotoxinas. Se lo han llevado. Eh... Aquí estaba... Aquí fue donde he grabado el vídeo. El portátil está un poco en la mierda. Y el webcam no está. Una hierba que nos viene de puta madre. Nunca lo viene mal. No tenemos mantuba. Tenemos munición de... De... De fusil. Tenemos fluido químico. Que nos ve también bien. Pero voy a guardármela por si acaso. Tengo que... Tener balas. Por si acaso. Por si acaso. No nos dejamos nada, ¿no? No hay prisa. No hay que dejarse nada. Vale. Hace falta el... La mierda esa para abrir. Ahora está... El cor... El... Ay Dios mío. Por... No sé. Corrosivo. Vamos a meterlos por aquí. Necesitamos algo para abrir esto. No podemos abrirlo. Pero podemos subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Por aquí seguimos. No hay nada por aquí. Nada por aquí. Seguimos. Vamos a continuar. Nos metemos por aquí. Conducto parece. ¿No? Que vamos directamente en una sala. Parece la sala de la tripulación. Puede ser. Sí. Sí. Tiene pinta. Sí. Aquí es donde... Tomaban rumbo y todo eso. Ojo. Es una cámara. Cámaras de seguridad. Que siguen funcionando. Curiosamente, ¿eh? ¿Cómo coño siguen funcionando? ¿Cómo coño siguen funcionando? ¿Cómo coño siguen funcionando? Es verdad. Me extraño estoy. Está Izan ahí. Un poco... Un poco medio en la mierda. Estoy un poco mal, ¿no? Lo veo un poco... Hola. Está un poco... Está un poco loca. Le ha dado toda la mano ahí. Sí. Son alucinaciones. Pero, joder. Para hacer más real, digo que sé. Acá aquí. Pólvora para hacer munición. Vale. Me viene bien. Voy a hacer ya unas balas, por si acaso. Si me están dejando hacer balas es que va a haber alguna pistola por aquí. Mira acá aquí. No hay nada, ¿no? Nada. Ni nada. Vale. Continuamos por aquí. Por los alrededores. ¿Esto qué es? Camarote del capitán. Una llave necesitamos. Una llave. ¿Esto qué es? Llave XZ. Puede servir para ascensor eso. Puede ser. Puede ser. Esta tuerca... Puede ser. Puede ser. No sé. Luego probamos. Para algo tiene que ser. Aquí tenemos un fusil, chavales. Con munición, supongo. Un fusil. Nada. No podemos abrirlo de momento. No podemos. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Vale. Por aquí también otro pasillo. Que son baños. Creo. Vamos a ir. Oxígeno. No sé qué es eso. Esto lleva al mismo sitio. Sí. Lleva al mismo sitio. Tío. Vale. Pensaba que era un baño o algo. Vamos a escoltura por aquí. Nivel inferior, ¿no? Oigo una figura. No tengo nada para romperla. Esta puerta me suena de antes. Que estaba medio abierta. Cuando subimos para arriba. Estoy yendo pero no sé a dónde, tío. No lo veo. ¿Lo veis o no? ¿Y dónde está? Ah, míralo. Está aquí. No lo había visto. Vale. Tenemos que volver arriba. Pues así sí. Voy a volver al ascensor. No sé. Hay una caída, eh. Buena caída, la verdad. Esta llave nos viene bien para abrir esto. Ah, vale. Vamos a meternos. No tengo armas, eh. Ya lo digo. Claro que esta. Se ha buscado. Vale, están abajo. En su momento podremos bajar, eh. Como dejarse caer o algo. A ver un momento. Podemos bajar, eh. Podemos bajar. Pero no voy a hacerlo, obviamente. Y un cuchillo. Esto, para empezar. Bueno, no es lo peor. Esto me suena cuando estábamos. Vale. Esta es la parte del principio. ¡Epa! Hola. Hijo puta. Adiós. Me tengo un explosivo, eh. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Anda. ¿Dónde vas? Vas a morir, ¿sabías? Ay, qué pena. Me da. Ay, qué pena. Menos mal que tiramos ese explosivo. Menos mal, eh. Mira qué bueno. Tío, químico. Vamos a hacer otra vida de estas. No sé. No me la quiero jugar. Oh, pólvora. Podría hacer munición luego, tío. Debería haber esperado. ¿Qué más hay por aquí? Eso está cerrado. Vale. Esto está abierto. Está vacío. Esto está abierto ya, eh. No... No está... Estaba cerrado cuando fuimos... A... ¿Cómo decir? A... En la... En el vídeo estaba cerrado eso. En el vídeo estaba bastante... No se podía entrar, básicamente. Oigo una figura. Vale, ¿qué hay aquí? ¿Una ganzúa? Dime que hay una ganzúa. Buena, buena, buena. Una ganzúa. ¿Pero es que podía abrir yo con una ganzúa? Se me ha olvidado ya. Se me ha olvidado ya. ¿Y cómo le doy? No puedo darle, chavales. De momento. Si tuviera una pistola o algo. Pues sí podría darle. Pero no puedo ahora mismo. Esto todo está abierto. Bueno, esto todo está abierto. Pero ya está abierto de antes. Esto sigue cerrado. Obviamente sigue cerrado. Bueno, aquí se podrá pasar. Ah, vale. Que no es la... Vale, pensé que eran las escaleras. Me he entendido yo mal. No sé. Vale, vale. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya he pillado. Allí hay una zona secreta. Que no podemos entrar al momento. Ahora hay que seguir avanzando. Tengo que ser honesto. El comedor. En el que hay un enemigo. Hijo de... Bueno, tengo esto así que no me preocupo. Ven aquí, anda. Eh, no, no. Ven aquí, ven aquí. ¡Hala! Extra, qué poco duro el hombre. Vale. Un arma no vendría mal, eh. Vale. Hola. Un puzzle. ¿Puede ser esto? Va a ser que sí, eh. Bien. Mmm... ¿Qué hago? Vale, esto es... Vale. Vale. Eh... ¿Qué cojones...? ¿Esto lo podemos manipular? ¿Esto sí, vale? Hay que ponernos igual, supongo. Vale. Así. Vale. Luego este... Ahora hay que ponerlo normal, obviamente. Eso... Un poquito de... De... No sé cómo. Vale. Colo rosa arriba. Perfecto. Perfecto, perfecto, chavales. Será facilito este. Corrosivo a saco, vale. Buena. Eso es bueno. Vale. ¿Qué hago? Vamos a abrir todo ahora. Ahora podemos abrir todo lo que hay aquí. Bueno, todo. Vamos a meternos aquí. Está cerrado. Está abierto. Munición de fusil. En la basura no hay nada. Mmm... Nada por aquí, nada por aquí. Nada, nada, nada. Lo que vomito sigo aquí, pero está como aplastado, tío. No sé. Está como extendido. Vale, vámonos de aquí. No sé por qué voy por abajo. Dirías... ¿Es tonto o qué? ¿Carne? Pero carne un poco extraña. Ah, no. Es la cabeza. Es la cabeza del bicho, vale. No crea carne, tío. La verdad es que tenemos corrosivo. Estas son las escaleras. O sea... ¡Hola! Tío, no tiene brazos, tío. ¿Qué cojones? Pobre hombre, tío. Iba sin brazos, tío. ¿Qué cojones? Heavy... Upstate. Esto ha sido más o menos. Zona segura. A la pistolita, chavales. Vale, sí, tonto. ¿Habéis oído todo esto con eco? Bueno, todo no. Pero algo habéis oído, seguro. Perdonadme la vida, eh. Perdonadme la vida, chavales. Te vais a tener eco en el vídeo. Lo siento. Bueno, bueno, bueno. Esto ya... Bueno, hay un corrosivo. Un sorbete. Porque... Parece que hablo del Fortnite, tío. Vamos a guardar la partida. Y bueno, chavales. Vamos a ir dejando por aquí. Perdonadme por lo del... Menudo fail, menudo fail. Espero que no estuviera muy alto. Espero. Espero, chavales. Porque me suicido. Me suicido. Si no... Pues estoy jodido, eh. Estoy jodido. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Perdonadme por el eco que he tenido. Y eso que tengo un nuevo micro. Eso que tengo un nuevo micro. Perdonadme, chavales. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale un like, chavales. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós, chavales. Eh... ¿Qué tal, chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Aquí estamos en Resident Evil 7. Y aquí seguimos con nuestra... Predazo serie aquí. Espero que se moviga perfectamente. Creo que no hay ningún problema técnico. Vale. Estamos... ¿Dónde coño estamos? Estamos con Mia en el barco. Lo dejamos aquí... Lo dejamos aquí... En el piso este que... Que estaba en el vídeo. Donde ponía Evie está arriba. ¿Os acordáis, no? En la cinta. Pues aquí seguimos. Lo dejamos aquí en un punto de guarda. Que no sé ni lo que estaba haciendo. Tenemos cuatro corrosivos. Tenemos una ganzúa. Tenemos una planta. Eh... Hemos guardado la partida ya. Aquí tenemos... Eh... Vale. Esto de los sectores de defensa. Que lo tendría que llevar. Tendría que llevar. Para bloquear los ataques bien. Ojo. Estamos heridos, eh. Curioso, curioso. Vamos a continuar. Esto ya lo leímos. Esto ya lo leímos. Esto ya lo leímos ya. Pues... No sé que habrá que hacer. Repara el ascensor. Busca... ¿Cuál es la habitación? Usa el corrosivo para abrir la puerta. Vale. Vale. Aquí hay tema. Usa el corrosivo para abrir la puerta. ¿Esta puerta será? ¿O está abierta ya? Vale. Calma. Calma. Tengo el corrosivo. Tranquilos. Tengo el corrosivo para abrir esta puerta. Igual nos encontramos con un amigo. Eh... Raramente no. No me fío, eh. Una mierda, chaval. Esta parte está bloqueada, la cinta. En una... Oh, esto me viene de puta madre para hacer... Venga, balas de estas. Las balas de estas son muy buenas, la verdad. Voy a ver la taquilla. Tenemos un fusil de puta madre. Tenemos que volver arriba. Creo que estaba arriba, creo. Otra bomba de control remoto que viene de puta madre siempre. Vamos a continuar. Estaba viendo el inventario como iba. Esto está todo looteado ya, ¿no? Creo que sí. Está todo mirado. No sé cómo se movirá en el nuevo micrófono. Eh... En el anterior vídeo tuve un problema con el eco. Pues me quedó la tele encendida. No es porque tuve ningún problema en el ordenador ni nada parecido. La puta televisión me quedó encendida y se me veía el puto volumen del juego. Vale, eh... Tenía que volver arriba. Creo. No sé por dónde volver arriba. Para escaleras estas, supongo. Tengo que coger el fusil este porque es muy útil, la verdad. Vamos a dejar recargado el arma, por si acaso. Vale, esto estaba cerrado antes. Espero que os esté gustando la serie igual que a mí, porque yo estoy disfrutando mucho grabándola. Estoy disfrutando mucho con vosotros. ¿Vale? ¿Hoy juego o algo? Vale. No me fío. Aquí es donde estaba la niña antes. Supongo que podemos llegar donde llegábamos antes aquí. Vale, tengo un correcido para ir allí, que será la zona principal. Hola. Adiós. No, 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 no. Adiós. Ahí te quedas, majo. Que también por saco, tío. Yo me voy para arriba. Que es donde tengo el camarote del capitán. Donde puedo coger, eh... My cosas. Pues ahí podré coger mi fusil. Lo vamos a necesitar, supongo. No hay que dejarlo tirado el fusil, hombre. Las escaleras más largas de la vida, de la historia. Más largas es imposible, tú. Vale. ¡Hola! Muérete, anda. No me hagas perder el tiempo. Y vamos donde el puto camarote del capitán a coger lo que me pertenece. Hola, eh... La música ha cambiado, así que te he oído. Cabronazo. Es que la música ha cambiado, tío. Yo cuando la música cambia me doy cuenta, hombre. Daba miedo el cabrón, eh. Me quedé acojonario, creo. No nos entra, ¿no? Oh, nos ha entrado, pensaba que no entraba. Tenemos la metraladora. Con bastantes balas, por cierto. De puta madre. No nos dejamos nada, ¿no? Aparte que no. Vamos a saco, chavales. Vale, tenemos que abrir la puerta de... El corrosivo para abrir la puerta de antes. Vale. Vale, vamos a bajar por el ascensor. Buena caída. Buena caída, la verdad. Vamos a ir al piso de... Del ordenador. De donde está la... Corre, corre, corre. Oigo un bicho, chavales. Aquí hay uno fijo. Bueno. Vamos a abrir esto. Sigilosamente. Oigo bichos, tío. Una moneda que viene de puta madre. Para Izan. Si es que volvemos a verle con vida. Seguimos. Abre la puta puerta. Abre la puta puerta, rápido. Vamos. Ahí va. Esto estaba petado, me acuerdo. Pero ahora estamos en medio de la... De la nada. En medio del lago, tío. No del mar. Curioso, eh. En el lago en vez de en el mar. Hay muy mal rollo esta parte, ¿no? Cajón. Nada. Vale. Vale, tocho. ¡Ojo! Hola. Ven, ven, ven. Ven, hijo de puta, ven. Joder, perra como... Me quiere vomitar. Adiós. Cago en tu madre. Cago en tu madre. Me mata, me mata. Adiós. Que no me ha dejado hacer nada, tú. Que le estaba reventando con el C4. Madre, pero me ha dejado... Me ha dejado... Me ha dejado... Me ha dejado pillado ahí. Me ha reventado ahí. En un abrir y cerrar de ojos. Madre mía. Increíble. Increíble. Madre mía. Me ha reventado, chavales. Yacido. Ese cuanto daño hace, tío. Madre mía. Oye, tengo un puto corte en el dedo. Que me impide... Jugar bien. No sé si se enfoca esta mierda. No sé si se enfoca. Tengo un puto corte en el dedo, tío. No sé si se verá. No sé si se verá. No sé si se ve mejor. Y si no se ve, pues da igual. Entonces al disparar me duele, tío. Lo siento cada vez que disparo, chaval. Vale, 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 vale. No había nada por aquí. No, no había nada. Este hijo de perra va... Cabrón. Ah, le ha petado. Qué cabrón. Hijo de puta. Adiós. Bueno, yo sí puedo huir de él mejor. Vale, pues no puedo. Muere, cabrón. Muere, 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 muere. Hijo de tu puta madre. Muere, cojones, muere, muere. No, hombre, que daño me ha hecho. Me he comido una planta, que tampoco es tanto, pero me la he comido porque la recupere. Hijo de perra. Tío, ¿para qué coña había que matarle, tío? Bueno, lo que había aquí también era muy útil, la verdad. Vale, no tengo nada más. Algo ruido, se me sacó cagando este de aquí. Bueno, un corrosivo más, nunca viene mal. Nunca viene mal ese corrosivo, la verdad. ¿Para qué cojones he venido aquí? Hello. Vale. ¿Qué es este sitio? Oh, un puzzle. ¿Qué puzzle? No, no es ningún puzzle, creo. ¿Estamos desenroscando un cable? Esto era para algo, no sé para qué, para el ascensor probablemente. Así que vamos, vamos para allá, vamos para allá. Creo que me voy a encontrar algo de camino hacia allí otra vez. Luego venís. Puto mal rollo de barco. Me quiero ir de aquí ya, chaval. Puto mal rollo de barco, me cago en su madre. Vamos, aquí hay alguien fijo. Aquí hay alguien fijo, chavales. Uf, menos mal. Vale, hay que bajar aquí. Vale, esta zona está infestada, chavales. Tenemos el cable. Nos falta un fusible que tenemos colocado abajo en la puerta de abajo, así que tenemos que bajar, chavales. Y tengo tres corrosivos, no sé para qué coño los tendré que utilizar. Vamos a vaciar la zona de aquí abajo, vamos a limpiarla un poquito. Aquí hay un enemigo, no sé dónde. Hijo de tu madre. Muerte, anda. Esto me viene en puta madre para... registrar todo. Medicamento. Un diario. Es demasiado teal para nosotros, pero al menos... puedo decir al mundo lo que ha pasado aquí. Ayer estaba el turno de noche, así que he hecho una... siesta de la litera al mediodía. Estaba medio dormida y escuché a un niño, o era una niña, riéndose. Quizás me lo imaginé todo. Me levanté a las siete y media porque había jaleo dentro en el pasillo. Uno de los ingenieros, Drew, entró y dijo que había... que abajo estaba pasando algo raro. O algo. Que pensaba que era un motín. Estaba pálido. Dijo que iba a ver qué pasaba, pero nunca volvió. Debiendo de ser las siete y cincuenta, cuando escuché el grito, fui a la lavandería para ver qué era, y vi una especie de criatura de color oscuro, devoraba a Clark. El monstruo se giró y empezó a caminar hacia mí. Era enorme. Conteces de tiburón. Rechinando en su mandíbula. Grité como una niña pequeña y salí corriendo. Ahora estoy escondido en el camarote, demlando mientras escribo esto. Hay un montón de criaturas del mismo tipo en los pasillos. Pero ya puedo oír los gritos de vez en cuando, pero no pienso salir. Los gritos de vez en cuando, pero no puedo salir. No pienso salir. Ninguna manera. Eso es todo lo que he escrito. Y eso es todo. He escrito todo lo que sé. Giovanni Finetti. Estaba aquí encerrado el pavo. Aquí hemos estado antes, pero no creo, vamos. O no, o sí. No sé. Aquí hay muchas cosas para lutear. Aquí dentro, aquí dentro. Bueno, supongo que esto se lo pasas a la Izan. Una mochila, chaval. Otro corrosivo. Dios, que chetada del sitio. Bombas de control remoto. Vale, vale, vale. Esto me gusta ya. Me gusta bastante. Una hierba que me puedo hacer con medicamento, pero lo voy a guardar. Una metraladora que tenemos bastante ya. Y tan mal. Ahí viene un bicho. Ahí viene un bicho. Muere, cabrón. Estoy de químico, bien. Munición no me trae mal. Ahí falta el fusible, que tenemos que ir a por el... Lo... Vale, tenemos que ir a por el fusible. Tengo tres corrosivos, eh. Tenemos que mirar bien esta zona, bien. Me puede servir para algo. No sé, habrá puertas que me están... Lo que estoy dejando. A ver, ¿dónde está el fusible? Chaval. Vamos a mirar puertas que estén cerradas. Vale. Marco Barado. Sótano 3. Pero ahí es de donde hemos entrado igual. Está todo abierto, según esto. Así que vamos a por el fusible y nos pilamos. No hay nada más. Hola. Hijo de perra. No, 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 cabrón. Muérete, cojones, hombre. Anda, anda ya, tío. Que no se muere ese hombre. Me cago en Dios. Vale, a pirarse de aquí. Más balazos a la pistola. Hablando muy bien de munición y cosas, eh. La verdad. Para qué engañarnos. Hemos reventado, Dios, eh. ¿Qué había por aquí? El ascensor está aquí. No me dejó nada, creo. Yo creo que no me dejó nada, vamos. Vamos a colocar el fusible que nos falta y ya está. Y iremos donde tengamos que ir. Estará... Es el sótano, creo. Fusible colocado. Vale, esto es lo que necesitábamos antes. De puta madre. Vale. Planta totalmente nueva, ¿no? La planta de antes. Hemos vuelto donde antes, básicamente. Que no me dejó nada, yo creo, vamos. ¿Por qué hemos vuelto esa planta? Voy a llamar al ascensor o algo, porque... No, 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 no entiendo. Curioso. Ah, vale. Vamos al sótano. Vale, vamos al sótano. Estamos bajando, chavales. Aquí va a haber movida. Te espera. Gracias, Evelyn. Ese que me quieres mucho yo también. Hola. Me revente un poco la cabeza. No hay nada por aquí. Hijo de perra, muérete. Aquí hay acción, ¿eh? No te levantes, cabrón. No te levantes, cabrón. ¿Por qué te mueves, tacho? Ay, Dios, cómo se mueven. Hay una bala en la cabeza aquí. Pim, pam. Hola. Qué pesada este de tuño. Madre mía. Me mata. Muerto, ¿no? Muerto, muerto. Vale, me ha hecho un poco de daño. Bastante, pero bueno. Me ha hecho un poquito de... Agua asigenada. Mágica de esta. Y vamos pa'lante. Estamos más cerca de Evelyn, ¿eh? Y de Ethan, supongo. A saber cómo está Ethan. Vale, aquí tenemos que usar... Nada, no tenemos que usar nada. Está ahí Evelyn, la cabrona. Cómo me mira. Me cago en su madre. Hola, Evelyn. Hija de... ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Porti? Mira, Ethan está... Está un poco comido por la mierda de Sarah. Un poco en la mierda. Ojo. ¿Es el padre? ¿Seo vivo? No, no. Ya, ya decía yo. ¿Dónde estamos? Eh, shh. Lo sé, lo sé, lo sé. No voy a hacerte daño. De haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni mi hijo Lucas. Ni mi hijo Lucas. Ni tampoco Zoe. Esa niña Evelyn... Lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo. Así lo llama ella. La encontré cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. ¿Así que te infecta y después te controla? No. No. No exactamente. Ella te... Se adentra en tu cabeza y tu alma y... No puedes luchar. Así que la familia no tiene la culpa. Si has afectado a ella y no... Puedes resistir la sed de... De... Ya... Ya no eres la misma persona. Igual que mía. Así que mía me envió el mensaje por Evelyn. Mira... Mira... La niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. ¿En qué les...? Encuéntrala. Y deténla. Evelyn. Evelyn. Salga mi familia. Por favor. Interesante momento, ¿eh? En los que nos comunicamos por... No sé cómo... Con Jack. Está muerto, se supone. ¿Por qué? No te quiere. Puedo hacer que te quiera. No. No le hagas daño. Tonta, te lo he dicho. No voy a dañarlo. No sé cómo se moviera ahora mismo. Pero espero que bien. No eres mi mamá. ¿Recuerdas? ¿Qué asco, tío? La mierda de esta negra. Vamos... Vamos... Mía... 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 Mía, ¿cómo...? No hay tiempo. Tienes que salir de aquí... Y encontrarás... Hostia, está Evil ahí atrás. Llévate esto. ¿Qué? ¿Qué es eso? El tejido de Evil. ¿Qué? Espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Se está transformando. Se está convirtiendo. Otra vez. Tienes que irte. Aparece, vamos. No voy a poder resistir mucho más. No. Ahora me acabo con ella. No. Mía. ¡No! Qué cabrona la Evelyn, ¿eh? Se ha quedado con nuestra mujer, tío.